Y quienes se rehúsen a aplicarse la vacuna contra la COVID-19 deberán firmar un documento oficial de relevo de responsabilidad. Al menos así lo informó Stacy Osorio, jefa del Departamento de Salud Pública de la Regional de Salud en la provincia de Herrera. De acuerdo a las autoridades, unas 26.000 adultos mayores deberán ser vacunados contra la COVID-19 en esta región del país. Nosotros durante cinco días continuos nos hemos preparado para tener una cobertura a la mayor cantidad de población adulta mayor de 60 años. Sin embargo, luego de culminar esta fase, nuestras instalaciones de salud van a ir en búsqueda de esas personas inasistentes que estén registradas pero que no acudan a estos puestos de vacunación con miras a verificar cuál es la causa por la cual no pudieron acudir a estos centros y verificar si quieren el acceso o quieren la aplicación de la vacuna, poder ofertársela sin ningún tipo de inconveniente. ¿Tendrían que hacer firma de que no están o se están haciendo responsables de la no aplicación? Las vacunas, los días estratégicos van a ser aplicadas a demanda espontánea, lo que llegue a las instalaciones o a los planteles. Sin embargo, aquellos inasistentes que posteriormente el equipo de salud busque para conocer la causa de por qué no acudieron, si rehusan la aplicación de la misma, tendrán que firmar un relevo de responsabilidad que es un documento oficial en donde hace constar que rehusa la aplicación de la vacuna. Doctora, harán ustedes un barrido comunitario tomando en cuenta principalmente en las áreas rurales que hay gente que no está registrada. La estrategia que hemos implementado es tratar de trasladarnos nosotros como equipo de salud a las comunidades estableciendo sitios fijos de puestos de vacunación y apoyados con las juntas comunales para que esas personas de comunidades más distantes se puedan desplazar a estos puestos de vacunación y allí se les aplique la vacuna.